La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión realizó la edición número 72 de los premios BAFTA. La ceremonia de entrega de las estatuillas a lo mejor del cine inglés e internacional se llevó a cabo en el emblemático teatro londinense Royal Albert Hall con la conducción de la actriz Joanna Lumley. Con siete estatuillas de Favorite fue el largometraje más premiado, mientras que Roma del mexicano Alfonso Cuarón ganó en las categorías más destacadas, entre ellas Mejor Película y Mejor Director. Rami Malek por su trabajo en Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Freddie Mercury, y Olivia Colman por su participación en The Favorite, fueron los actores premiados en sus respectivas categorías. Por otra parte, nace una estrella, la película musical se llevó el de Mejor Música Original, premio que fue recogido por Bradley Cooper, autor de la banda sonora, junto a una ausente Lady Gaga, quien asistió a los premios Grammy. Esto quiere decir que Bradley Cooper y Lady Gaga tuvieron que decidirse por cuál de las dos ceremonias cada uno asistía. Veamos parte de los mejores momentos de la entrega de los premios BAFTA. ...part of this category means so much to me. I'm so honoured. You guys all inspire me. Lakeith, Barry, Jessie, Cynthia. All of you, all of you, you have inspired me so much. So God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.